Música Tercer bloque en este programa especial por los derechos de las mujeres y como les decía estamos ahora con Luna Podestá y con Celeste Saboya para hablar de un nuevo ciclo que comienza en la televisión cooperativa el año que viene específicamente, ahora lo vamos a conocer pero creo que el 8 de marzo y que se llama De Gotas a Marea. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, como decís, justamente las imágenes que estaban viendo acá atrás vimos recién las compañeras que estaban en los bloques anteriores, se ve el logo, se ven algunas imágenes que van a estar viendo en este nuevo ciclo que va a estar a partir del 8 de marzo como bien decías, el año que viene en la pantalla de la CPTV. Va a ser un ciclo de programas que parte como una idea del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como parte de algunas de las estrategias que está llevando adelante el foro para justamente visibilizar y seguir concientizando en cuanto a los derechos garantizados en la ley 27.610 que tenemos hace ya casi dos años. Creo que la comunidad entera sabe que el foro siempre ha trabajado en la difusión de los derechos, en algún momento el objetivo general tenía que ver con la despenalización y la legalización del aborto y ahora que tenemos la ley, bueno, no es suficiente solo contenerla, sino que es muy importante esto de visibilizar y acá viene la importancia de los medios de comunicación como es la CPTV que siempre le ha dado espacio al foro. Y en este sentido, de la mano de un proyecto presentado a FOS feminista, el foro consigue presentar un proyecto que una de las aristas que tiene, tiene que ver con la comunicación. Y de ahí surge, bueno, esta idea de presentar un ciclo de 12 programas que abarque todo lo que tenga que ver con los derechos sexuales, reproductivos, con la educación sexual integral también, con métodos anticonceptivos y muchas otras temáticas que le interesan al foro que la población conozca. ¿Cuál es la importancia de este tipo de programas? Bueno, justamente la idea es acercar los contenidos. Reciente decía esto de, bueno, tenemos la ley, pero ahora lo que es importante es que para poder hacer valer nuestros derechos como ciudadanas, los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+, tenemos que conocer esos derechos. Entonces nos parece sumamente importante no solo acercar los contenidos de la ley, los contenidos de la ESI también, como te decía recién, sino también ver, bueno, cuál es la opinión que tiene la gente, la comunidad santarroseña, qué conoce, qué desconoce. Es algo que al foro siempre le ha interesado y que hace un tiempo, a través del uso de las redes sociales, hemos tratado de empezar a acercarnos a, bueno, a ver qué piensan distintos grupos etarios. ¿Qué piensa la juventud? O también participando en radio, bueno, qué piensan otros sectores de la población o algunas otras localidades de la provincia de La Pampa. Celeste Saboya, para interiorizarlos un poco, ella pertenece a la productora Recreo. Contanos un poco cómo llega este proyecto a la productora. Bueno, las chicas un poco se acercan a nosotras, venimos nosotras con nuestro programa del aire hace tres años por el canal de la cooperativa y se acercan, entiendo un poco, y es el pedido que nos hicieron, buscando la informalidad, no contar los contenidos tan armados formalmente, digamos, y, bueno, esta diversidad que han visto, evidentemente, en nuestro programa, que, bueno, qué es lo que vamos a tratar de reflejar a partir de este 8M. Tengo un machetito ahí con los diferentes temas, entre otros, nos vamos a basar bastante en las efemérides, tocando desde diferentes puntos, como decía Luna, mucho que ver también con la opinión de la gente, ¿no? La idea es preguntar en la calle qué saben, qué conocen, qué no, y, bueno, y en base a eso generar los debates con profesionales. Entonces, bueno, tenemos un programa basado puntualmente en derechos, en violencia de género, en dictadura, violencia política y derechos humanos, en expresiones artísticas, comunicación, poder, trabajo, diversidades, salud integral, el último que sería el de Ni Una Menos, correspondiente a la fecha, de estos 12 programas especiales, y, bueno, esperamos aportar desde nuestra visión, junto con la de ellas, para que salga todo bien y, bueno, y el contenido cumpla con las expectativas, tanto de ellas como de nosotras. Bueno, eso va a ser un poco, entonces, la dinámica de entrevistas. No solamente va a participar, entonces, el foro, sino también van a llegar a la comunidad, a la gente, también a otras organizaciones. Exacto, sí, la idea es poder recolectar, como te decía recién, en la calle, las compañeras van a estar tratando de recolectar y de ver qué piensan las juventudes, las personas adultas mayores, con respecto a distintas temáticas, ¿no? Y, en base a lo que recolectemos y a esas opiniones, la idea va a ser invitar a distintas personas que van a estar, de alguna manera, y tomando un formato que es, tal vez, novedoso o que tiene que ver con los contenidos de YouTube, reaccionar, ¿no?, a qué dice la gente en relación a estas temáticas. Y son temáticas que sabemos que, tal vez, no son sencillas de abordar, pero, justamente, como decía Celeste, la idea es que no sea simplemente una persona exponiendo desde sus saberes, sino que haya un intercambio unida y vuelta con la calle, con la juventud, con la comunidad en general, y, por supuesto, con invitación de personas que tengan que ver con cada una de las temáticas específicas. Alguien que hable desde el punto de vista de salud, alguien que hable más desde el punto de vista de la sociología, alguien que hable de derecho, y demás. ¿Parten desde una opinión formada de lo que se van a encontrar en la calle? Y un poco charlábamos de eso, me parece que lo interesante de recolectar de la calle es que, de alguna manera, podés encontrar un abanico de opiniones muy amplio. Pero sí pensábamos que todo lo que recolectemos sirve, porque, de alguna manera, nos acerca a interiorizarnos en, bueno, qué es lo que está faltando, tal vez, profundizar, o cuáles son las creencias que se tienen. A lo mejor son creencias que no son tan certeras, o a lo mejor sí. Y pueden surgir opiniones de todo tipo, incluso opiniones que tal vez sean contrarias a lo que una va a querer plasmar. Pero todo va a servir como insumo y como disparador para poder traer todas estas temáticas desde otro formato distinto. Y también me imagino que eso va a nutrir al programa, obviamente, las distintas visiones. ¿Saben entonces ya la fecha? Me dijeron el 8 de marzo. ¿Qué cantidad de capítulos? 12. 12. Bueno, muchísima suerte en este nuevo programa. Seguramente nos estaremos cruzando, obviamente, en los pasillos del canal. ¿Querés dejarnos, antes de terminar, la línea de asesoramiento sobre la reproducción y procreación responsable? Sí, bueno, eso, recordar, muy importante. Y siempre tratamos, también tratamos en las redes y en Instagram y todo, siempre tratamos de que no se pierda el número, de que lo tengan, de que lo agenden, de que lo recuerden. Es el 2-9-5-4-59-53-92. Es la línea de asesoramiento en salud sexual, reproductiva y de adolescencia. Y es importante recalcar que la llamada es anónima, es una llamada confidencial, que pueden sacarse dudas de un montón de temáticas desde adolescencia y derechos sexuales, violencia obstétrica, métodos anticonceptivos, violencia sexual, digamos. Es una línea que está disponible, así que tenemos que aprovecharla. Además, somos una provincia que tiene una línea, digamos, propia, lo cual es muy importante y muy valioso. Y se puede llamar de lunes a viernes, de 10 a 20 horas. De 8 a 20. Sí, exacto, perdón, de 8 a 20. Y los fines de semana y los feriados, sí, de 10 a 18 horas. Perfecto. Muchísimas gracias, chicas, muchísimas gracias. Bueno, y para aquellos que no pudieron ver el programa o lo engancharon justo ahora al final o lo quieren volver a ver, este programa se va a volver a emitir el sábado, 22 horas, y el lunes a las 15. Hasta aquí hemos llegado en el último programa del año del Foro Pampeano por el Aborto Seguro y Gratuito. Nosotros nos vamos a volver a encontrar seguramente el año que viene con más de estos programas especiales dentro de este ciclo por los derechos de las mujeres. Nos vemos el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!